Hermanos cartagincos que van a visualizar, escuchar a través de la emisora Estéreo Boca Costa A ver el Señor que van a bendecir en esta hora de la tarde En el cielo son diez Pero quiero que visite En el cielo son diez Creo que la gracia es un árbitro Vamos dos a la mares Vamos dos a la mares Vamos dos a la mares Tu ven y su cariño Vamos dos a la mares Vamos dos a la mares Vamos dos a la mares Tu ven y su cariño Bendito Dios En el cielo son diez En el cielo son diez Lo que no tienes sin cariño En el cielo se va Viene, 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 va Sí Lo que la iglesia sin cariño Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Tu bandera sin cariño Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Tu bandera sin cariño Y a su nombre Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de señores Fuertes aplausos a Jesús Arrecó buque hermano, arrecó buque hermano Y en pojo momento el agua en yema Cristo Jesús Arrecó panabuca en esta preciosa hora Cuantos dicen gloria a Dios Veneremos Veneremos inclinados Adoremos con María A Jesús Eucarística Dios Dios Dixel Esa majestad Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de señores Esa majestad Esa es que Jesús ha terminado Adoremos 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 Eternamente Adoremos Adoremos Eternamente Adoremos Eternamente Eternamente adores San lateral Adoremos Adoremos Dé stul Eternamente Adoremos A Jesús, el perdido, Dios me exceliza donde está, veneremos y daros. A Jesús, el perdido, Dios me exceliza donde está, veneremos y daros. A Jesús, el perdido, Dios me exceliza donde está, veneremos y daros. A Jesús, el perdido, Dios me exceliza donde está, veneremos y daros. A Jesús, el perdido, Dios me exceliza donde está, veneremos y daros. A Jesús, el perdido, Dios me exceliza donde está. Veneremos y daros. A Jesús, el perdido, Dios me exceliza donde está, veneremos y daros. Dios me exceliza donde está, veneremos y daros. A Jesús, el perdido, Dios me exceliza donde está. Es un hombre. A Jesús, el perdido, Dios me exceliza donde está, veneremos y daros. La vida de los cristianos. La vida de los cristianos es muy alegre. Oh, la vida de los católicos es muy alegre. Vamos a cantar juntos. Vamos a cantar juntos. Vamos a cantar juntos. La vida de los cristianos. Oh, la vida de los cristianos es muy alegre. La vida de los cristianos. La vida de los cristianos es muy alegre. La vida de los cristianos es muy alegre. La vida a los cristianos es muy alegre Alegre cuando caritas, alegre cuando Alegre cuando sacas la palabra del Señor Alegre cuando caritas, alegre cuando Alegre cuando caritas, alegre cuando Alegre cuando caritas, alegre cuando La vida a los católicos es Aleluya, Leire La vida a los católicos es La palabra del Señor La palabra del Señor La vida en los cristianos Es muy alegre La vida en los cristianos Es muy alegre La vida en los cristianos La vida en los cristianos Es muy alegre La vida en los cristianos Es muy alegre La vida en los cristianos Es muy alegre Es muy alegre Es muy alegre Es muy alegre La vida en los cristianos La vida en los cristianos Es muy alegre La vida en los cristianos Es muy alegre La vida en los cristianos Es muy alegre